¡Bienvenidos a Punto B! Estamos en la Feria Espectaculares García Si quieres saber un poquito más de esta feria, quédate a ver nuestro video Somos Jess y Diego, bienvenidos a Punto B Estamos llegando aquí a Parque Bicentenario a ver la Feria Espectaculares García Que es una feria móvil y pues vamos a ver qué tal está Esta feria ya lleva un rato aquí al norte de la Ciudad de México, en el Estado de México Y se van a quedar por un poco de temporada más hasta agosto Entonces si tú ves el video y te gustan las atracciones y quieres hacer algo diferente La verdad es que están tomando las medidas adecuadas Una de las reglas es que siempre tienes que tener cubrebocas Pues vente a dar una vuelta para que te despejes de todo el encierro que ya hemos tenido Y conozcas esta feria y te vengas a divertir un rato Y a subirte a unos cuantos juegos extremos Igual quédate hasta el final del video porque le vamos a poner una calificación Y te vamos a enseñar qué onda con todo lo que hay aquí adentro ¡Acompáñanos! Y ya llegando a la parte de los juegos mecánicos en la Feria Espectaculares García en el Parque Bicentenario Vas a encontrar tres taquillas para que tú puedas comprar tus entradas Te voy a platicar rapidísimo El parque está abierto de... bueno la Feria Espectaculares García está abierta de martes a domingo De martes a jueves tú puedes comprar esta entrada que es la pulsera mágica ¿Por qué es mágica? Porque cuesta 120 pesos y la verdad es que vale la pena porque incluye todos los juegos del parque Ok, sí, todos los juegos del parque excepto dos que es el Torito Mecánico y el Vectrón Es que se me olvida el nombre Pero tú puedes entrar todos todos ilimitados y te puedes subir las mesas que tú quieras por 120 pesos de martes a jueves Y de jueves a domingo puedes comprar... la entrada es por tickets ¿Qué significa esto? Que tú puedes comprar los tickets que cuestan 10 pesos cada ticket Pero tienen paquetes impresionantes para que tú puedas comprar por paquetes para toda la familia Ya sea... ya para que no estés gastando 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos Puedes comprar los paquetes y usarlos a tu modo Eso sí es súper importante Para cada juego en el que tú te vayas a subir te piden una cierta cantidad de tickets Por ejemplo, te puedes subir a un juego y te pueden pedir 5 tickets para que te puedas subir O puedes subirte a otro y te pueden pedir menos cantidad de tickets Pero sí vale muchísimo la pena comprarlo en paquete Bueno, esa es mi recomendación Esperen, esperen, soy Diego del Futuro y les conseguimos unos pases para que puedan venir aquí a la feria Para saber cómo ganárselos, pues quédense hasta el final del video Pues una de las atracciones que tiene aquí la Feria de Espectaculares García Es este teleférico que te deja ver toda la feria Que aunque es chiquita, la verdad está muy bonita Tiene en total 23 juegos a los que te puedes subir Hay algunos juegos familiares y otros como un poquito más extremos Tiene juegos muy altos, hasta de 45 metros Y una rueda de la fortuna que también se ve muy bonita Que ahorita nos vamos a ir a dar una vuelta ¡Woo! Acabamos de salir del kamikaze y la verdad se siente muy padre Muy padre, se siente como un vacío en el estómago Muy divertido Muchísimo más cuando no has salido después de todo lo que estuvimos encerrados Subirte a un juego extremo es como... Bueno, a mí me encantan los juegos extremos Pero esta vez de nuevo volverme a subir a uno después de tanto tiempo sin salir No inventen, está increíble ¡Fadrísimo! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro! Minus argumentos En dos últimos días ahora ¡Duro, duro, duro! ¡Fadrísimo! Calpita ¡Este es esto! ¡Este es esto! En este hay un jabón depeda ¡Hola! ¡Una bequita! ¡Ah, y una bequita para practicar en casa! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias! ¡Woohoo! ¡Ahhh! 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 ¡Si! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wooo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Diego ya se mareó porque es un anciano en la vida y está arriba de la oruguita, le dije como bueno te quieres subir a una oruguita, súbete a la oruguita, adiós Diego, ya le dieron miedo los juegos fuertes, creo que me dejó sola esta vez, estamos esperando que se le baje el mareo porque se mareó porque señor de 30 años, espero que ya esté recuperado para volvernos a subir a algo mejor. ¿Qué tal tu oruguita? La última bajada estaba muy fea. ¿Se mareaste más? Pues como ya tengo 30 años ya me mareo un poquito de los juegos, entonces nos vinimos a subir a la Rueda de la Fortuna para darle un poquito de calma y aprovechar para contarles de los horarios. La feria está abierta de martes a domingo de 12 de la mañana a 7 de la noche, obviamente de martes a jueves es cuando puedes usar tu pulsera mágica y los lunes no abre para que lo tengan bien en cuenta. Algo que me parece sensacional a mí es que en cada entrada de cada juego hay tapetes que indican el metro y medio de sana distancia, entonces la fila no es como que todos están amontonados, están los tapetes para indicarle a las personas que tienen que cuidar su sana distancia. También algo padrísimo es que desinfectan y sanitizan los asientos cada vez que te bajas y cada vez que alguien nuevo va a entrar a ocupar esos asientos. También está la parte de gel, cada vez que entras a un juego sí o sí te dan gel a la entrada, los operadores llevan cubrebocas y una regla de la feria y del... Es que hay ruido. Y del parque es que tienes que tener sí o sí el cubrebocas a todas horas y para subirte a un juego tienes que traer cubrebocas. Porque te vas a subir sola. Porque es una nación. No. ¿Cómo están amigos de Punto B? Oigan, pues somos Jessy y Diego del futuro. La verdad es que nos empezó a llover la vez pasada, nos tuvimos que retirar, pero no nos queríamos quedar con las ganas de presentarles a ustedes los dos últimos juegos que nos faltaron por subir, porque están en verdad increíbles. Sí, justo nos faltaron los que les habíamos mencionado, el Turbo Force y el de las sillas voladoras. Los dos son los más extremos, pero nos empezó a llover, entonces nos tuvimos que ir. Y pues nada, acompáñenos a ver estos dos últimos juegos para que al final les demos las conclusiones, cuáles fueron nuestros favoritos y pues obviamente invitarlos y darles la dinámica para ganarse los pasos, los pases, los pasos, los pases para que vengan a conocer la Feria Espectaculares García. Y llegamos al final de este video. La verdad es que tenemos muy mala suerte y no nos pudimos subir de nuevo al Turbo Force, pero esperemos que el ganador de esta dinámica pueda venir y pueda subirse al Turbo Force y nos platique qué tal estuvo el juego. Les vamos a regalar unas cortesías, son unos boletitos, se manejan como los tickets, hay algunos juegos que piden uno u otros que piden dos tickets, entonces para que vengan a echarse una vuelta. Y la dinámica es muy sencilla, tú lo único que tienes que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer por acá y comentar la foto en la que salimos Diego y yo en la Feria y platicarnos por qué te gustaría visitar o conocer Espectaculares García y con quién vendrías. Nosotros vamos a escoger a sólo un ganador y te estaremos mandando mensaje directo para decirte que tú eres el ganador de estas cortesías. Pues ahora sí les vamos a platicar las conclusiones a las que llegamos y cuántos puntos de punto B le damos a la feria. Yo personalmente le voy a dar 3.5 por tres razones. No nos pudimos subir al Turbo Force, que la verdad sí me daban muchas ganas de subirme. No hubo comida y hubo varios juegos que me marearon, no sé si por anciano o por qué, pero pues me quedo con 3.5. Yo le pongo un 4, la verdad es que Diego sí está muy anciano. Yo me subía casi todos los juegos, me faltó el Turbo Force y la verdad sí tenía muchísimas ganas porque es de los juegos más extremos de los que nos platicaron. Nos faltó ese, creo que a mí me faltó vivir esa experiencia y por eso le pongo un 4. Pero a mí me encantaron, me encantó, me encantó todo. Creo que vale la pena venir, es un lugar padrísimo para venir, desestresarte, salirte de la cotidianidad y justo eso, la parte de que sea móvil lo hace grandioso. Yo le pongo un 4. Y eso fue todo por el video de hoy. Acuérdate de suscribirte, darle like y compartir este video a nosotros nos ayuda muchísimo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que te dejamos por aquí y participar en la dinámica. Somos Jessy Diego y estás en Punto B. ¡Gracias! Somos Jessy Gabe Petersen